¿Qué es el día de esta noche? Queremos a la Madre Dios con nuestro corazón y se activa con las cosas que nuestra gran bendición de la oración. Llevo a ti, huir, me canto y morir a todo mi ser y 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 a todo mi ser abrigo en la Córdoba, nadie en tu grandeza. Y se ha ocicado, como adrigo en tu corazón, quiero regalarte lo que es el día de hoy. Desemparecerme en tu perdón y derramarme en tu corazón Quiero desnudar en mi voz Quiero escuchar tu suave palmar, dándome gracia Quiero cañar en tu seguridad, en tus promesas Estoy cambiando por amor, al ritmo de tu corazón Quiero mirar ante los ojos Desemparecerme en tu perdón y derramarme en tu corazón Quiero desnudar en mi voz Y cerrarme en tu amor, al ritmo de tu corazón Quiero mirar ante los ojos Desaparecerme en tu perdón y derramarme en tu corazón Quiero desnudar en tu corazón Estoy motivado Desnudar en tu perdón y derramarme en tu corazón En tu perdón y derramarme en tu corazón No existo en tu perdón y derramarme en tu corazón Y cerrarme en tu perdón y derramarme en tu perdón y derramarme en tu corazón Quiero desnudar en tu perdón y derramarme en tu corazón Y cerrarme en tu perdón y derramarme en tu perdón y derramarme en tu corazón En tu perdón y derramarme en tu perdón y derramarme en tu pourras Dios nos bendiga la última edición con el Señor